Un cordial saludos y bienvenidos a Atenea Tarot. Bendiciones para todos y cada uno de ustedes. Muchas bendiciones para el colectivo. Vamos a iniciar esta lectura. Vamos a recibir cuáles son las energías del universo que tiene para ti. Te envío un fuerte abrazo. Muchas bendiciones para tus oportunidades. Muchas bendiciones para tu familia. Así que vamos a iniciar de lleno y rápidamente con la energía del tarot, con la energía de los mensajes del universo que tienen para ti. Muchísimas bendiciones para todos. Vamos a iniciar. Tienes la carta de la sacerdotisa. Siento que tú tienes a alguien que va a ir a tu casa, dicen las cartas. Tú tienes una persona que te va a traer un mensaje. Tienes una persona que te va a traer un mensaje. Me hablan de la energía. Para unos puede ser la energía de un hombre y esta persona va a ir a tu hogar. Para unos siento que es alguien de tu familia. Tiene que ver con el tema de una madre, dicen las cartas, que te van a dar una noticia. Siento a... con respecto de una mujer. También estoy viendo que tienes personas que te han estado vigilando. Tienes personas que te consultan también al oráculo. Tienes personas que te están consultando la energía constantemente con respecto de tus avances. También estoy viendo energéticamente también tu energía. Siento que la energía que tú tienes alrededor tuya, tienes una energía sobre todo de soltar. Dicen las cartas que estás soltando, estás liberándote. Estás cortando también con personas de tu vida que estás en esta lectura tomando decisiones y no estás mirando también hacia atrás. Siento que tu vida... aquí hay una energía de... que vienen muchos cambios a tu vida. Siento que viene la energía de... tienes energía de guardianes espirituales que te están protegiendo para que estos cambios también se den. Siento que estos cambios también que tú has estado, has estado trabajando y estos trabajos energéticos que también te han estado realizando, siento que aquí hay personas que te están consultando para ver cómo están estos trabajos energéticos. Tienes personas... me hablan de la energía de una mujer. Esta mujer para uno se usa mucho el color rojo o el color negro también en esta lectura. Y esta mujer te ha estado... me dicen las cartas que esta mujer es una víbora que ha estado muy cerca de tu vida. Me hablan de una mujer víbora, una mujer falsa, una mujer envidiosa, una mujer que ha estado cerca de ti. O siento que esta persona... tú le has cortado también los límites a esta persona porque siento que te has dado cuenta que esta persona estaba detrás de tu energía. Dicen las cartas que esta persona estaba tratando... incluso esta mujer trató de manipularte o cambiar también tu percepción dentro de muchas cosas que estaban pasando en tu hogar o de cosas que tú te estabas dando cuenta. Siento que esta mujer también estaba detrás de muchos cambios en tu contra. También por tu parte siento que estoy viendo que aquí hay cambios de los cuales tú has estado trabajando y has estado saliendo hacia adelante. Siento que aquí también me hablan las cartas de personas en uno de los casos para ti. Tienes personas que juraron que te iban a ver volver. Tienes personas que juraron verte volver o volver a que tú necesitaras también de estas personas. Es como que aquí hay personas que juraron que tú ibas a regresar a pedirles ayuda o regresar a la vida de una relación. Es como que personas que estabas alrededor tuyo que juraron que tú ibas a volver o que ibas a cambiar o que les ibas a volver a dar una oportunidad y siento que estás muy firme. Han visto que tú has cambiado tu percepción. Tienes la energía de un éxito. Tienes la energía del éxito y tienes la energía de la victimización. Tienes la carta de un verdadero amor. Tienes una persona que fue la energía de tu verdadero amor. Aquí hay una persona que juró que tú ibas a regresar dicen las cartas y esto me habla del amor. Del amor en general. Y esta persona ahora mismo tomó sus cosas y se fue de un lugar. Pensó que iba a ser feliz y está viendo tu felicidad. Y ahora esta persona quisiera regresar. También siento que aquí hay una persona que juró que tú ibas a volver contigo o que tú ibas a regresar con esta persona o que tú ibas a seguir también dándole oportunidades también a estas personas o energías también de tu familia que te desearon mal y siento que estas personas quieren venir a buscar algún tipo de venganza de ti porque tú no los volviste a buscar porque tú cerraste la puerta y estas personas te están simplemente consultando. Hoy en día siento que todo lo que estas personas pensaron que tú ibas a hacer o pensaron que ibas a pasar con respecto de tu vida toda esta energía terminó sobre todo regresándosele también a estas mismas personas. Tienes familia que tiene una mentalidad de víctima dice la carta. Tienes energías de personas que ahora están atrapadas en la misma energía de lo cual te estaban enviando. Vamos a ver. ¿Qué más nos quieren decir las cartas? A tu vida viene éxito. Siento que estás recuperando el equilibrio. Tienes sabiduría. Siento que has estado en un despertar también espiritual. Estás conectando mucho con tu yo interior y sobre todo con la sabiduría de tus ancestros, de tus guías espirituales y de tus maestros ascendidos. Dicen las cartas que a tu vida entra la energía del equilibrio, entra la energía de la abundancia y entra la energía del nuevo amor. Estás siendo sabio, dicen las cartas, en guardar también silencio sobre tus éxitos. Y sobre todo desde que te alejaste y tomaste firmemente una decisión, tu vida se ha estado equilibrando. Siento que tu luz en este momento está vibrando en alto porque estás logrando y estás alcanzando también tus metas. Y aquí había personas, dicen en esta lectura, que te estaban deseando mal. Dicen en estas cartas que era tu propia familia o una relación también que tú tenías. Tenías personas que estaban jurando que tú ibas a volver. Y siento que esto no fue así. Tienes la carta de un nueve de oros, un as de espadas, la carta del mundo y tienes la energía de un seis de bastos. Tú tienes una energía a tu alrededor que marca muy fuertemente familia que te ha estado deseando mal. Tú tienes personas donde tú comenzaste a caminar en una soledad o comenzaste a caminar en un camino totalmente diferente para ti. Y este camino lo reguió tus guías espirituales porque te querían llevar a la energía de la pérdida. Aquí querían personas ver que tú tocaras fondo y te estaban deseando mal. Siento que tienes personas también que buscan con la carta de un as de espadas al lado del mundo. Tú tienes personas también que están buscando venganza de ti. Y aquí yo veo que aquí hay una persona también que se metió también en una relación tuya y que ha seguido también vigilándote. Y esta mujer también no te soporta que te vaya bien y que estés feliz. Y que tú, me dicen las cartas, también otro de los casos, alguien que te estaba vigilando porque estaba viendo lo feliz que tú eras también con alguien. Y siento que también, me dice también la carta de esta energía del seis de copas, es que esta felicidad tuviste también que dejarla atrás, una relación. Cuando también tuviste un despertar espiritual, también tuviste que dejar una relación atrás porque te diste cuenta de toda la energía que se manifestaba, no directamente con respecto de esta persona, sino alrededor de esta persona. Porque tenías un grupo de personas también que estaban desesperados por verte caer. Y que tú también, me dicen las cartas, que tú tuviste que dejarlo todo atrás porque tuviste que dejar relación, tuviste que dejar personas, también me dicen las cartas, para siempre. Personas también que te han hundido también en su drama, en su drama de mentiras y energías, sobre todo que tuviste que cortar con la carta de las espadas. Siento que energéticamente tienes personas también a tu alrededor que te has dado cuenta que poco a poco has ido cortando. Aquí hay personas que también que se preguntan por qué tú les has dejado de hablar con la carta del mundo y la carta de las espadas. Aquí hay personas que tú le cortaste, aquí hay personas que juraron que tú ibas a volver con la energía del mundo. Y estas personas lo que hacen es constantemente, aquí hay alguien o varias personas constantemente vigilándote, dicen las cartas. Y siento en esta lectura y veo que si tú también estás conociendo a alguien, uno de ustedes, para el grupo de algunos de ustedes estés conociendo también a alguien, aquí hay una persona que también tiene sed de venganza porque no te quiere ver con nadie, te quiere ver en soledad. Aquí hay alguien también que quiere venir a hablar contigo y siento que aquí hay alguien que tiene una energía a tu alrededor, que tiene sed de venganza y tienes una persona que me dicen las cartas desde el principio de tu lectura viene una persona que viene a hablar contigo y siento que aquí hay alguien que también quiere venir a comunicarse y tienes personas que quieren volver para hacerte daño. Tienes la carta de una torre, yo siento que aquí hay alguien que tú estás dejando atrás, pero aquí hay alguien que se arrepiente de haberse ido y sobre todo de confiar también en otras personas. tienes la energía de una reina de espadas, tienes la energía de un cinco de espadas, tú tienes muchas energías de personas muy enfocadas también en tu energía y también siento que estas dos energías que estoy viendo aquí hay personas que tienen sed de venganza y también tienes personas en esta lectura que también tú te arrepientes de haber confiado también en estas personas con la energía de una reina de espadas y tienes un cinco de espadas, te arrepientes también de haber confiado en estas personas que estoy viendo aquí, personas de espadas. Yo siento que aquí hay alguien que también estaba contigo Tienes muchas espadas a tu alrededor Tienes Gemenis Libra Acuario Tienes energía de una torre Me hablan de Aries, Tauro, Scorpio Tienes energía de Pisces en esta lectura con la carta del colgado Aquí hay alguien que se arrepiente de haber confiado en otras personas Que trabajaron con brujería Siento que aquí hay mucho temor Porque yo quiero decirte algo que yo estoy viendo aquí Posiblemente esta energía a tu alrededor te van a dar noticias Pero tú tienes personas de aquí hay dos mujeres que están detrás De una situación donde estas personas están sacrificando O energía de la carta del colgado Están sacrificando también a personas Como para ponerles en algún tipo de ofrenda Me dicen también algún tipo de ofrenda de altares Y siento que aquí hay personas que constantemente Aquí hay alguien energéticamente Que pronto se va a poner en comunicación contigo Aquí hay alguien que no quiere que salga de este secreto totalmente a la luz Y siento que aquí hay personas que han estado movilizando personas Dentro de un entorno alrededor tuyo Que han estado sacrificando para llevar en algún tipo de altares Porque no pueden energéticamente salir de tu energía O no pueden tumbar tu energía Y siento que aquí hay una parte de la carta del 6 de espada Siento que aquí hay una energía donde tú has corrido peligro O estás también en esta lectura junto con estas personas Estás corriendo peligro junto con estas personas Que te siguen, que te espían y sobre todo que están pagando también por vigilarte Y siento muy fuertemente que tienes dos mujeres muy fuertes en tu lectura Que te han estado pagando, te espían, te siguen Y han estado pagando por vigilarte Y sobre todo han estado constantemente le llevando a personas Me dicen las cartas Nombre de personas de tu propio entorno Para sacrificarlas también en un altar Es como que se están quedando poco a poco Con la energía de muchas personas alrededor Como para llevarlas a un altar Y utilizar estas personas como para darlas de algún tipo de ofrenda Me hablan de una mujer También en otro de los casos Tienes una mujer de una reina de espadas Que se metió también en tu relación Porque tienes la energía de un 6 de copas Alguien que se metió en tu relación Y siento que también esta persona ha llevado Estas personas que ofrece también en un altar Siento que aquí hay una energía de una sentencia de muerte Que todos alrededor han estado siendo sacrificados Y esta mujer siento que faltabas tú Para unos me hablan muy fuertemente de energía de tu propia familia Tienes energía familia Tienes energía de personas a tu alrededor Un grupo de personas en uno de los casos Que han estado muy cerca de ti Y tienes sobre todo una persona energéticamente Que no solamente se metió en tu relación Sino que esta persona también sigue Sobre todo ha querido ver tu caída Porque esta persona tú eres la sombra Esta persona quiere ser tú O quiere tu vida Porque sabe en este momento Que le molesta que tú sigas vivo Aquí hay alguien que tiene miedo Porque aquí hay alguien que pronto va a correr A darte una noticia De lo cual estas personas han estado haciendo En lo oculto, en tu contra Y junto contigo Y junto con personas más involucradas a tu alrededor También siento que aquí me remarcan fuertemente Que estas mismas personas que estoy viendo aquí Siento que aquí hay personas que quieren seguir sabiendo De ti Aquí hay personas que quieren también desvivirte Tienes la carta de una espada Estas son energías de personas que lo que quieren es eliminarte Sacarte también Y sobre todo personas también Que tienes dones espirituales Y estas personas también lo quieren Lo tienen, lo necesitan Dicen las cartas Me dicen también que hay personas que han estado sacrificando a tu alrededor Tienes la carta de un 5 de copas 9 de espadas Y aquí hay alguien que ya no puede más también con un secreto 9 de espadas Y estas personas están con miedo Dicen las cartas que están atemorizadas Me hablan las cartas que aquí hay familiares tuyos Que los han llevado Y de la noche a la mañana Estas personas han comenzado también a enfermarse Tienes personas alrededor con la carta del 5 de oro Que han comenzado estas personas a desvivirse Aquí hay diagnósticos que estas personas han comenzado a sentir Personas también que se han prestado para hacer estos rituales Y siento que tú has estado corriendo peligro Pero estas personas me dicen las cartas que tienen sentencias de muerte y no lo saben Y quiero decirte que estas personas están a la sombra tuya Y sobre todo me hablan porque tú tienes una energía de una capacidad espiritual Y estas personas te quieren causar miedo Me dice esta carta que tú has estado corriendo mucho peligro Tienes la energía de la fuerza Pero tienes un poder espiritual que te acompaña Y aquí hay alguien que sobre todo no quiere ser Sobre todo es como alguien que no quiere ser testigo O no quiere también ser parte de estas personas Y pronto aquí hay alguien que te va a dar una llamada Tienes personas también energéticamente que han estado pagadas Para ir a tu casa, para vigilarte en tu hogar Aquí hay personas que incluso dicen las cartas Que han venido con gran fuerza a atacar también tu casa Aquí hay personas que te están vigilando frente a tu hogar Y sobre todo mira la carta Cuando tú sales y entras a tu casa Están pendientes de tu vida Que tú haces, a qué hora tú entras, a qué hora tú sales Veo también en tu vida que tienes una energía de mucha fuerza Siento que esta fuerza que te acompaña Es la energía de San Miguel de Arcángel Tienes una fuerza donde están cortando San Miguel de Arcángel está cortando tus miedos Está cortando los peligros que tú estás enfrentando Para unos eres consciente Para otros siento que te han librado de manera espiritual Todas estas energías a tu alrededor de mucha envidia Siento que uno de ustedes no ha sido consciente De toda la energía del peligro que tú has estado corriendo Aquí hay personas que han estado deseando Y cada vez que estas personas tratan energéticamente De llevarte algún tipo de energía del altar Siento que San Miguel de Arcángel Barre Limpia toda tu energía Y estas personas tienen miedo Dicen las cartas que las fuerzas de estas personas No son suficientes Y han estado también energéticamente sacrificando a personas Alrededor tuya Sobre todo en vigilado Vigilándote Sacrificios con el 5 de oro Los han llevado a fuerza Dicen las cartas Y sobre todo Energías de personas que te tienen mucha envidia Y quiero decirte que el 5 de oro Me habla que todo esto lo han estado haciendo Por la energía de sus propios beneficios También siento que tú has soportado Y has guardado también mucho dolor Que te han estado haciendo estas personas Que te hizo también una persona en particular Yo quiero comunicarte algo Tú tienes esta energía de Si te observas Esta energía es una rata Y esta energía es una persona Que está todo el tiempo en la calle O todo el tiempo afuera Vigilándote Esta persona siento que se oculta Esta persona se esconde Esta persona habla con tus vecinos Esta persona está todo el tiempo Vigilando tu hora Tu entrada Tu salida Y son personas con la carta del 8 de copas Personas que tú dejaste atrás Personas que quieren volver a entrar a tu vida Y personas en esta lectura Que pensaron que tú ibas a volver a tocarles a la puerta Y hoy en día estas personas están viendo Que tú has seguido tu vida totalmente hacia adelante También yo estoy viendo que aquí hay personas Que te han estado atacando también Sobre todo para buscar su propio beneficio Me hablan del tema del dinero Siento que aquí hay un tema también De la energía de una casa Que te han estado atacando Como para que tú salgas de esta casa toda prisa Es como que estas personas están perdiendo el dinero Tienen prisa para que tú te vayas Viva Tienen prisa para desvivirte Tienen prisa para quedarse con algo que te pertenece Tienen prisa sobre todo energéticamente Para que alguien pueda descansar en paz Y que les digan en esta lectura Que por fin pueden tener paz Porque ya te han desvivido Porque ya tú caíste Siento que estas energías desesperan a estas personas Que tratan de llegar a esta energía con respecto de ti Estas personas lo que reciben Son noticias de que sigues caminando hacia adelante En uno de los casos Siento que has corrido fuertemente peligro Con tu vida, con tu salud Unos de ustedes han pasado situaciones Muy energéticamente muy inusuales Que han pasado cosas muy extrañas A tu alrededor Cosas en tu casa Cosas a tu alrededor Es energías que se quieren manifestar O tratan de entrar a tu energía Y San Miguel de Arcángel Constantemente trata de quitar Estas energías a tu alrededor Porque siento que tú eres una persona De un carácter espiritual muy fuerte Y estas personas han tratado de derrumbarte Y estas personas han tratado de tumbar Tu protección espiritual Y esto lo han hecho energéticamente Por su propio beneficio Siento que también energéticamente Tienes personas que te han estado causando Muchos bloqueos también energéticos Vamos a ver Tienes Géminis Libra Acuario Tienes la carta de El Paje de Bastos Tienes la carta del 10 de Oros Tienes una Reina de Copas Y tienes la carta de El Paje de Espadas La energía del 7 de Oros Tienes la carta del 3 de Oros Y tienes la energía De la Templanza Al fondo Tienes la carta de Un juicio Tienes la energía De Géminis Libra Acuario Tienes energía de Pisces Me hablan las cartas de Géminis muy fuerte En esta lectura Aries, Tauro, Scorpio Sagitario En esta lectura Yo siento que aquí Me habla la energía Tienes un juicio al fondo Yo siento que aquí Hubo una energía Donde te hicieron Muchos bloqueos Y siento que Esta energía De estos bloqueos También me dice Esta carta Yo veo que también Tú guardaste Sufriste también Mucho dolor Por lo que te hizo También una persona Y también quiero decirte Que aquí tú tienes Energías de personas Que te han estado Culpando de todo Me hablan las cartas Tú tienes personas Que te han estado Culpando de todo Culpado energéticamente Para uno Es un hijo Que te ha estado Culpando de todo Aquí hay también Personas que te han estado Culpando energéticamente De las cosas que pasan De porque tú te alejaste Energías que dicen Que tú eres un mal hijo Un mal padre Una energía Sobre todo Que han estado Llevando una campaña Totalmente en tu contra Pero esto es porque Quieren para unos Una herencia Las escrituras También de una casa Te han estado Culpando de todo Y estas personas También siento Que están muy pendientes A tu energía Y esta energía De que están muy pendientes De ti Es porque estas personas Están pendientes Para su propio beneficio Y no le importa También sobre todo Que a quien le hacen daño A quien se llevan También de por medio En el camino Estas personas Siento que no te miden En la energía Sobre todo Con el dinero O con lo que te han estado Tratando de causar Siento que te han estado Haciendo un bloqueo También muy fuerte Tienes personas A tu alrededor Familia Que energéticamente Aquí hay una persona Donde siento que tú Saliste de esta familia Y no viraste hacia atrás Tras una discusión También fuerte Familiar De personas que te acusaron De personas que te estaban Culpando De cosas que estaban Pasando en tu hogar Personas que incluso Hermanos o familiares Tuyos te estaban Llevando a la energía Como de algún tipo De problema legal Alguna situación Que te estaban causando Levantándote pleitos Constantemente Legal Es un hombre De tu familia Que te estaba Dando ideas A personas de tu entorno Como para adueñarse De tus cosas Como para quitarte las cosas Como que personas Que te comenzaron A traicionar Después que tú Depositaste Esta confianza Con estas personas Ahí fue la energía Donde comenzaste También a darte cuenta Que estas personas Te habían engañado En algún tema de herencia Te habían engañado Con respecto de una persona Es como que Estas personas Tú confiaste En este entorno Y estas personas Comenzaron su traición Porque estaban muy pendientes De su propio beneficio Y no les importó Hacerte ningún tipo De mal O ningún tipo de baño Siento que aquí Hubo un bloqueo Muy fuerte También energéticamente Que te hicieron En tu energía Tienes bloqueos También a tu alrededor Que te han estado Realizando energéticamente Para que te afectara Tu progreso Para que te afectara Tu salud Para enfermarte También tu energía Para que enfermarte Y siento que Con la energía De la energía De la templanza Yo veo que aquí Dios te está Haciendo justicia Tú tienes justicia Tienes la energía De un juicio Tienes energías De justicia Que entran a tu vida Un ciclo De energía Donde la justicia Sale a tu favor De un bloqueo Muy fuerte Que te hicieron Para que te afectara Tu progreso Y sobre todo Me hablan Tu salud Para que enfermar Tu energía Y yo siento Y yo siento Que esto Pudo haber sido Un familiar Tuyo Una relación Me habla Incluso De amistades Veo también Para otros Alguien también Del trabajo Que te estaban Envidiando También en lo oculto Y dañó También tu energía De progreso Y siento Que estas personas Estaban Y estaban Muy pendientes De ti Veo también Un entorno Muy tóxico De lo cual Tú has estado También saliendo Liberándote De esta energía Y el juicio Dicen las cartas Que la energía De la justicia Divina Está a tu favor Con respecto De estas personas Tienes una reina De bastos Tienes energía De aries Leo Sagitario Tienes la carta Del 10 De espadas El as De bastos Y tienes La carta Del 8 De bastos Con la carta Del 5 De bastos Quiero decirte Algo Yo siento Que aquí Habían muchas Personas Que estaban En lo oculto Que estaban Dañando Tu energía Y tu progreso Aquí yo veo Un entorno Me habla La carta Del 5 De bastos Un entorno Muy tóxico Que te estaba Envidiando También tu luz Unos de ustedes Siento que no Necesariamente Para unos Tiene que ser La energía De algo material Porque siento Que tu luz Ha estado Estas personas Muy energéticas O muy envidiadas En contra de tu progreso Y en contra de tu luz Porque siento Que tú saliste De muchos obstáculos Que te han estado Enviando Tú saliste De un 10 De espadas De muchos obstáculos Tú cerraste la puerta Tú pusiste límites Con estas personas Tú de estas personas No quieres tener Ningún tipo de contacto De comunicación Y aquí yo veo Que tu vida Está con una energía De luz Con brillo Que llegan Incluso estas personas También energéticamente Para unos Tú eres una persona De luz De brillo Pero estas personas De esta energía De luz Y del brillo Comenzaron a opacarla Comenzaron a opacar También tu energía Estas personas Alrededor tuyo Y tú te comenzaste A dar cuenta De la traición Tú te comenzaste A dar cuenta Del engaño Que te estaban haciendo Estas personas O este entorno También me hablan Que el 10 de espadas A ti te tomó También 10 de espadas Te tomó mucho tiempo Darte cuenta Y también siento Que te ha tomado Mucho tiempo Levantarte Porque aquí hubo También con el 10 de espadas Hubo un cierre de ciclo Con estas personas Y aquí yo veo Que estas personas No quieren también Que tú avances Que hasta tú Te quedes en soledad Que te quedes solo Veo también Que te ha costado Mantener La energía De tu equilibrio Frente a estas personas O frente a estas situaciones Te ha costado también Mantener esta energía De este equilibrio Porque tenías Muchas personas Y tienes personas En tu contra Constantemente Que te querían ver En soledad Que te ha costado Mantener la energía De esta luz De esta justicia De este equilibrio Que han estado También enviando Energías De malas energías A tu casa Malas energías A tu progreso Malas energías A tu dinero Malas energías En tu trabajo Malas energías De amistades Que tuviste que cortar Porque estas personas Querían ser tú Y quiero decirte Que estas energías Que tenías A tu alrededor De personas Que se apropiaron De cosas Que te pertenecían A ti De cosas Que presumieron Estas personas También quitarte A ti Energéticamente Personas que estaban Alrededor tuyo Eran energías Sobre todo Con la carta Del 5 de bastos Son personas Que querían Estar alrededor tuyo Para drenarte Vampiros energéticos Que te estaban Haciendo también Trabajos Para que tú No pudieras Avanzar Y estas personas Pudieran tener Ventajas Sobre ti Tienes la carta Del sol Tienes la carta Del 3 de espadas Y tienes la energía De la luna Aquí hay alguien Que se va a contactar Contigo Y esta noticia Viene muy pronto Esta persona Para unos Va a viajar O esta persona Está de llamada Y siento que te van A dar una noticia De todo lo que Estas personas Han estado realizando En tu contra Aquí hay personas Que están chantajeando Para que esta persona No se comunique contigo Siento que esto Tiene que ver Con cosas de manipulación De herencia De dinero Que han estado En tu contra Y siento que esta persona Me dice la carta Esto es cuestión de tiempo Que esta persona Se manifieste Siento que aquí Hubo trabajos Muy fuertes Pero quiero decirte Energéticamente Tienes la luna Y tienes el sol Yo siento que tú En esta energía De toda esta traición Que te han estado levantando Tú estás protegida Dicen las cartas Y dicen las cartas Que esto es una afirmación Del universo Y de tus guías espirituales Para ti Y de San Miguel de Arcángel En tu vida Aquí tú has estado Con la carta de la luna Has caminado Y has estado en peligro Y siento que este peligro Que tú has estado viviendo Tus guías espirituales Han estado cortando Estas energías En tu contra Siento que en uno De los casos Tú has estado a punto De una muerte inesperada De personas que te han perseguido Durante la noche Dicen las cartas Personas que te han estado persiguiendo Personas que han estado Acechando Planificando cómo entrar Me dicen las cartas A tu casa Planificando energéticamente Llegar a tu casa Sacarte de una forma u otra Porque estas personas Necesitan sacarte de un lugar Porque están faltos de dinero Porque el tiempo Se les está acabando Porque tienen En esta lectura Muchos problemas de deudas Porque estas personas Siento Que en uno de los casos Tú estás siendo protegido Por el mundo espiritual Y todas estas manifestaciones Que te han estado enviando En la carta de la luna Y el sol Todas estas manifestaciones Tú las has estado Transmutando Toda esta energía negativa Con la carta del sol Y la energía de la luna Toda esta energía negativa El mundo espiritual El mundo espiritual Tú las has estado transmutando A través de tus guías espirituales Y de tus arcángeles Aquí hay una persona O varias personas Que están también Muy atentos a ti Y siento que si tú tienes algo Estas personas quieren También lo tuyo Si tú sales Estas personas están Muy pendientes de tu vida Aquí yo siento que en tu vida Estas personas están muy pendientes Si tú tienes en tu vida Un nuevo amor Si estás haciendo algo nuevo Están en comunicación constante Para ver Qué es lo que está ocurriendo También en tu vida Personas que están hablando En conjunto Sobre todo en tu vida Y están muy pendientes a ti Como que para que tú No logres tu estabilidad Y veo también Una persona energéticamente Que te ha hecho muchísimo daño Con la carta del tres de espadas Que están muy pendientes a ti Que te hizo mucho daño Que también en otro de los casos Se fue de tu vida Que me habla la carta del tres de espadas Aquí a ti te han hecho amarres Espiritualmente Te han hecho amarres Y siento que es una persona Que ha estado contigo Que no En uno de los casos A ti hay personas Que no te quieren dejar dormir Aquí hay una energía De un hombre O de una mujer Que no te deja dormir Que constantemente Esta persona te está Esta persona te está decretando Durante la noche Y no te deja dormir Para que tú pienses En esta persona Y siento que unos de ustedes Han estado también Con la energía del sol Han estado limpiando también Esta energía Para romper toda esta situación Que te ha estado ocurriendo Y siento que esta persona Lo ha estado haciendo Con la carta de la luna Porque es quien está sufriendo Este diez de espadas Porque siento que es esta misma persona Quien está sufriendo esta energía Y siento que tú has podido romper Esta situación Pero esta persona está sufriendo Porque se le regresó La misma amarra El mismo amarra que estaba Esta persona Enviándote a ti Con la carta del diez de espadas La energía del diez de espadas La energía de un tres de espadas Se le regresó Y siento que esto se le regresó Y tú le soltaste Y siento que también Me hablan las cartas Con el diez de espadas Y la luna Tú hiciste contacto cero Con esta persona Tú no insististe más Con esta persona Nada más Y ese es el egoísmo Dicen las cartas De esta misma persona Que siento que también Para unos me dice La carta del tres de espadas Siento que esta persona Se le devolvió Todos los trabajos Que te estaba haciendo Una persona Que tú hiciste contacto cero Es como que esta persona Tuviste la energía De que esta persona También no quería salir De un ciclo No quería cambiar Siento que se alejó De tu vida Y eventualmente Con la carta del diez de espadas Tú hiciste contacto cero No insististe nunca Con esta persona Y siento que esta energía Era una persona muy egoísta De la cual tú tuviste Que soltar Tienes la carta Del dos de espadas Y la energía del loco Aquí hay alguien Que te va Aquí hay alguien Que va a volver Pero también siento Que aquí hay una persona Egoístamente Que tú soltaste Y siento que En uno de los casos Si tú le has pensado Dice la carta del dos de espadas Si tú le has pensado Esta persona Es porque esta persona Ha decretado Y te ha hecho Trabajos energéticos De lo cual el mundo espiritual Te ha estado liberando Tienes energías de Géminis Libra, Acuario Pisces Aries Tauro Cáncer Escorpio Sagitario En esta lectura Me dicen también Energías de Géminis También, Acuario También, Aries Leo Y siento que Si tú has sentido Esta energía Es porque esta persona Te estaba enviando Algo O tú sentiste Con la carta del dos de espadas Algo raro Que tú sentías Y era la energía De esta persona Que te quería hacer daño En lo oculto Dicen las cartas Tú has estado viviendo La energía de peligro Y siento que Tus guías espirituales Y San Miguel de Arcángel Ha cortado a estas personas Siento que Se les han devuelto Todas sus energías También Aquí hay una persona Que te ha estado Haciendo trabajos Amarres Una persona Que quiere volver contigo Y esta persona Siento que El mundo espiritual Le ha estado cortando La energía Sobre todo De esta misma persona Se le han regresado Su propia brujería Y ahora mismo Me dice también La carta Tienes mucha energía De incertidumbre Por parte de tus enemigos Y esto me habla De que estas personas Ahora mismo Nada te pueden hacer Dicen las cartas Que nadie te puede sacar Del camino Porque tú sabes En esta lectura Hacia dónde vas Hacia dónde en este momento Quién te acompaña Y sobre todo En este momento Hacia dónde tú vas Pero tus enemigos No Tus enemigos No saben en este momento Cómo tú sigues Todavía de pie Esta persona No entiende Cómo los amarres Que te ha hecho No se les han No han funcionado Por eso siento Que te han estado Consultando a oráculos A energías de brujos Constantemente Y lo que hay en tu camino Son energías De abundancia Energías de sol Ahora mismo Yo siento que nadie Te puede sacar Del camino que Dios Puso para ti Porque aquí Estas personas Saben energéticamente Lo fuerte y lo fortalecido Que tú estás Junto con el mundo espiritual Y siento que aquí Hay personas En este momento Energéticamente Que para uno Sus caminos Están distorsionados Y energéticamente Siento que tus caminos Están despejados Porque el mundo espiritual Sabe hacia dónde Te está dirigiendo Siento que hay un plan De Dios sobre tu vida Y siento que tus enemigos En este momento Por todo lo que Te han estado enviando Siento que aquí Hay personas Que van a estar falleciendo Siento que aquí Hay personas En esta lectura Que están en silencio Es como que me dicen Mis guías espirituales Aquí hay personas Que están diciendo De noticias Aquella persona murió Aquí hay personas Que se hablan Y están como asustados Hablando de las personas Y las desgracias Que están ocurriendo Se comunican Sobre todo Durante la noche Reciben entre unos A otros noticias No muy agradables De ellos mismos Entre ellos mismos De las personas Que uno por uno Dicen las cartas Que están cayendo Esta es tu lectura Muchas bendiciones Namaste Gracias